¡Ya entró! Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Nos disculpamos porque tuvimos un problema técnico, pero entonces ya lo solucionamos. Agradecemos por continuar con nosotros en línea. En este momento entonces le voy a dar la voz a Isabela Tenorio para que por favor continúe con el grupo de la conferencia. Muchas gracias. Perfecto. Hola. ¿Dónde vamos a seguir? Estamos por GoToWeiners. Ya todas las personas nos están escuchando y nos están viendo. Bueno. ¿Me mandas para compartir? Pues ya tengo. ¿Ya está compartiéndose mi pantalla? Sí, Mayra ya está compartiendo. ¿Ya se ve? ¿Ya se ve? Comparta tu cámara. ¿Exacto? ¿Chelsea? ¿Ahí ya? Gracias, Mayra. Qué pena por la... Tranquilas, tranquilas. Tranquilas. Listo. ¿Ustedes me dicen en qué momento retomamos? Listo. Vamos a dar unos minutitos para que las personas que estaban por Zoom alcancen a regresar. Bueno. Listo. 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 Isa, ¿no te escuchas? Hola. ¿Ahora sí? Bien. Estaba hablando sola, sabroso. Bueno, te estaba invitando, Mayra, para que podamos hacer un pequeño resumen de un poquito lo que teníamos antes del inconveniente que tuvimos con la plataforma. De nuevo, mil disculpas a todos los que nos están siguiendo. Esperamos no tener más inconvenientes con la plataforma. Invitados a que nos cuenten, por favor, por el chat, uno, de qué país nos están escuchando. Para nosotros es súper importante saber desde dónde están. Bienvenidas todas las preguntas, todas las inquietudes, y también vamos a indicarles en el panel de preguntas, vamos a invitarlos a participar para que también se animen a levantar la mano, a pedir la palabra, y también poner su voz para que puedan participar. Entonces, Mayra, pues bienvenida de nuevo. Invitada a hacer como un pequeño recuento anterior a lo que estabas y a volver a contarnos de nuevo, a volver a conectarnos, como tu charla nos invitaba desde el principio. Vamos a volver a reconectarnos y también tomando los elementos que ponía Pedro Paula anteriormente, pues qué hacer en estos momentos donde las cosas se salen de control, ¿no? Como estamos viviendo en carne propia los aprendizajes de nuestros dos ponentes hoy. Así que muchas gracias y bienvenida de nuevo. No te oímos. Ya te aviso, pero todavía no. Ale, si nos estás escuchando, si nos das una manita con el micrófono de Mayra, por favor. Claro que sí. Gracias. Listo. Hola, perfecto. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, qué rico reconectarnos. De verdad que miren lo lindo que es el universo, el planeta, las circunstancias. Íbamos, ¿saben en qué parte tan hermosa íbamos? En sin juicio. Íbamos en la parte de no juzgar. Es precioso cuando se cortó la transmisión. Bueno, entonces, ¿en dónde íbamos en este recorrido súper lindo de reconectarnos? Lo primero que quiero invitarles, porque sé que los organizadores, toda la Asociación de Farmacovigilancia estuvo así súper loca tratando de arreglarnos toda la transmisión. Ustedes, por supuesto, que nos están siguiendo y dirían, ay, fue mi internet, fue el de allá, fue bueno. Entonces, lo primero que los quiero invitar a que hagamos es que respiremos. A que tomen una respiración profunda, profunda, profunda y ya. Lo soltemos y volvamos a este instante. Ya pasó, lo que pasó, pasó y fue perfecto ya. Ocurrió porque así tenía que ocurrir, porque era perfecto en este momento y en este instante. Entonces, nada, como los pies en el suelo, en este presente, el pasado ya pasó. Y el presente es que estábamos aprendiendo sobre lo importante que es la medicina que consumimos día a día de todo lo que hacemos. Y la medicina nos referíamos a lo que leíamos, nos referíamos a lo que mirábamos, a los programas, películas y demás que estábamos mirando. Nos referíamos a quién o con quién compartíamos nuestro tiempo y decíamos que somos el promedio de las cinco personas con quien nos relacionamos. Y hablábamos también de la manera como nos hablamos a nosotros mismos y, por supuesto, cómo les hablamos a los demás. Entonces, les recordaba, yo tuve un proceso hace 14 años que me permitió verificar todo esto, todo lo que hemos estado hablando antes de que nos fuera la conexión, pero seguimos conectados todos junticos, esperando que la transmisión empezara de nuevo. Es verificado. Lo que yo les estoy contando acá lo verifiqué en mi vida y quiero hacerles esta invitación para que lo verifiquen en su vida. Nosotros vamos a tener acá charlas espectaculares. Las de hace ocho días fueron espectaculares. Pero no traguen entero. No hay que tragar entero. Tomen lo que les sirva de esta información y aplíquenlo en su vida y miren a ver qué funciona. Verifíquenlo para que ustedes también, como profesionales, puedan ser multiplicadores de esta información tan linda. Ve, mira lo que dijo Pedro Pablo de pensar en nuestro propósito, en el tema de si no fuéramos reconocidos lo seguiríamos haciendo. Qué chévere, lo tomo. Ve, lo que dijo Mayra, me gusta, cómo me estoy alimentando en general de todas las cosas. Lo tomo y modifico cosas en mi vida para ver si hay resultados diferentes. Y si hay resultados diferentes, ahí es cuando puedo transmitir y enseñarles a los demás desde lo que tengo en mí y no desde la escasez que tengo en mí. O, bueno, de lo que no tengo. Y entonces íbamos en este punto. Hablando de no tener juicios. Y entonces estábamos hablando de esa S preciosa de la palabra medicina, que estoy segura, estoy segura, que muchos la vieron y dijeron, pero cómo va a escribir la palabra medicina con S, por Dios. Y mi invitación es cero juicio. Y recordábamos que cada vez que yo juzgo a alguien, quiere decir que a mí mismo me estoy juzgando el triple. O mucho más. Cuando ustedes vean a una persona que juzga mucho, hay que tener esa empatía y esa compasión, la compasión vista desde esa palabra hermosa, que es ver la grandeza del otro. De decir, está sufriendo bastante. Porque cuando juzgo demasiado, el primero que estoy juzgando es a mí mismo. Entonces, en este momento quiero agradecerles a todos los que retomaron esta conexión. Gracias, porque sabemos que nadie lo hizo con una mala intención. Lo que pasó, pasó. El internet, bueno, lo que haya sucedido, nada, pasó con una mala intención, sino con la mejor intención. Para que viviéramos este proceso, nos calmáramos y nos reconectáramos. De pronto para muchos fue la pausa para ir al baño, para pararse, no sé. Entonces, sin juicios, ni por lo que pasó, ni por mí, ni por nadie. No somos perfectos y aquí continuamos. Estaba con mucho pesar cuando dije, de pronto la conexión no se vuelve a retomar. Porque hablaba en el título de la reconexión emocional y ahora quiero pasar a la reconexión corporal. No diciendo que sean cosas independientes. Por el contrario. Son cosas que van perfectamente unidas. En mis estudios de descodificación biológica de enfermedades, he tenido la oportunidad, sobre todo, de conectar y de darme cuenta que cada parte del cuerpo tiene unos códigos. Entonces, si me duele la cabeza, hay un código que dice que la cabeza sirve para pensar y analizar. Entonces, hay algo que no he podido solucionar. Y la cabeza dice, hey, de verdad, Mayra, me cansé. Me cansé que andes usándome todo el día, toda hora. Yo sí quiero parar. Entonces, te voy a dar este dolorcito para que pares al menos, mediante el dolor, por ejemplo. Y así cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene un mensaje explícito. Y tiene que ver con la función biológica que tiene cada parte del cuerpo. Entonces, por supuesto, si me duele una mano, ¿para qué uso las manos? ¿Cuál es la función principal? Por supuesto, no es lo mismo que me duele la mano derecha, que me duele la mano izquierda. Y en estos estudios de descodificación biológica, que ya están saliendo, hay varios papers superestructurados. Se habla de cómo, a través de las emociones, generamos, por supuesto, unos neurotransmisores, unas hormonas, unas sustancias químicas, que generan cambios en nuestro cuerpo. Y que si las mantengo, unas emociones, por ejemplo, no tan benéficas, las mantengo durante mucho tiempo, me pueden generar una enfermedad crónica. Esto los profesionales de salud lo sabemos. Sabemos que el sistema inmunológico se activa y se pone en mejor estado cuando estoy en un estado de bienestar. Cuando estoy en salud emocional, cuando estoy en situaciones que me alegran la vida, cuando veo una película que me alegra la vida, cuando tengo gente que es positiva, que es chévere, que es sabroso estar con ellos, cuando hago actividades que amo, cuando mis emociones son gestionadas de la manera adecuada. Gestionar emociones, eso nos da también para otra charla. Pedro Pablo nos hablaba de la importancia de permitirnos estar en la emoción. Y también de entender que hay cosas que no hemos sanado de muchos años atrás. Y es volver a esas diapositivas que veíamos al comienzo de la niña interior, del niño interior y decir, ve, yo soy consciente que en mi infancia tengo cosas que sanar y buscar la ayuda y sanarla. Eso me va a hacer también recuperar y entender que mi cuerpo no tiene para qué expresarse y decir, hey Mayra, ¿recuerdas que en los seis años pasó esto? No, porque ya lo sané. Entonces, ahí les quiero preguntar hoy en su cuerpo, ¿qué está diciendo tu biología de lo que está pasando en tu vida? ¿De todo habla? Hay unos kilitos de más, por ejemplo, que no siempre están relacionados, si ustedes lo saben, con el tema de comer muchísimo. Y yo como muchísimo y gorda, gorda no soy. ¿A qué está relacionado ese dolor de cabeza que me da siempre a mediodía? ¿O ese dolorcito que tengo por acá y no le he parado bolas? ¿Qué está diciendo la biología sobre lo que está pasando en mi vida? Y una pista que les doy es que observen la función biológica del órgano. Entonces, por ejemplo, si me está doliendo la muñeca, ven, yo busco, o ya lo sé como profesional de salud, ¿para qué sirve la muñeca? ¿Qué función tiene? Ah, agarra, agarra cosas. ¿Será que me está diciendo que tengo que soltar algo? ¿Es una controladora? Venga, si me duele acá la cervical. ¿Será que me está diciendo algo sobre la humildad, sobre agachar la cabeza? Y ahí vamos a poder entender un poco por qué se está produciendo y seguramente algunas situaciones de la vida que me despertaron y que hacen que mi cuerpo hoy se manifieste mediante un mensaje. Aprovechando que estamos ahora conectaditos y están, creo que ya casi todos conectados, les voy a proponer un ejercicio. Un ejercicio muy cortico de reconexión corporal. Y muchos de ustedes seguramente van a decir, es que yo en este momento pues no sé en mi biología que esté funcionando, no esté funcionando bien, espero que todo esté bien. Pero sí es importante sentirse de vez en cuando en conexión con su cuerpo. Creemos que lo sentimos, pero no es tan cierto. Bueno, entonces yo quiero invitarlos a que se sienten en una posición cómoda, a que descrucen sus manos, sus pies y los tienen cruzados. Si tienen la posibilidad de pronto de tener los pies en el suelo, de tener sus pies anclados al suelo, a la madre. Y sentarse de la manera más posible, derechos, con las manos como en su regazo. Y vamos a cerrar los ojos. Y voy a tomar una respiración profunda, inflando mi estómago, sintiendo cómo el abdomen crece. Voy a retenerla. Y voy a soltarla. Y voy a hacerlo de nuevo, a mi ritmo, sin forzarlo. Pero siendo consciente de cómo el aire entra en mi cuerpo. Y a medida que permito que ese aire entre en mi cuerpo, voy a empezar a verificar y a subir por la planta de mis pies. Y como si fuera un externo, los voy a observar. Si se sienten cómodos en el piso, o dónde están. Si tienen alguna tensión. Mis dedos, mis tobillos. Que me hablan sobre cambiar de dirección en la vida. Y lo fácil que lo hago. Y subo por mis huesos, que hacen parte de mi pierna también. Y me hablan del valor. Por mis gemelos. Por mis hermosas rodillas, que me hablan de la humildad. Y subo por mis piernas, por mis muslos. Libero tensión. Si están tensionadas, las libero. Y las observo. Observo si hay algún lugar que duele más, que tiene una sensación extraña. Si hay más calor o frío en algún lugar. Y subo ahora, por mis caderas. Que me hablan de mi conexión con este mundo. De la fuerza para mis proyectos. De lo que ejecuto. Por mi sistema reproductor. Y también puedo verificar si hay tensión allí. Y la libero. Voy guardando en mí esas sensaciones que me llaman la atención. De mi sistema urinario. De mi hermoso colon. De mi colon. Que me ayuda siempre a limpiarme. Y voy subiendo también por mi abdomen. Y también libero toda la tensión que haya. Verificando sensaciones. E incluso emociones. Que pueda albergar allí. Y subo por cada uno de mis órganos. Y ahora bajo por mi brazo derecho. Y subo por mi brazo izquierdo. Gran compañero. Mi mano derecha. Hermosa. Mis dedos. Y verifico también su estado. Si tienen algo que decir. Los dejo ser. Si hay sensaciones. Las dejo ser. Igualmente voy a hacerlo con mi brazo izquierdo. De hombro a codo. Si hay sensaciones en mis codos. Recuerdo que es tal vez que me quiero zafar de algo. Lo que dije que sí. Pero tal vez quería decir que no. Y subo ahora. Por toda mi columna vertebral. Y verifico cómo está. Y le agradezco por estar ahí. Porque me da mi estructura. Y cuando duele. Tal vez es un llamado. Que me está haciendo. A cambiar de estructura. Y así voy a subir a mi cuello. Y a mi hermosa tiroides. Que me habla del tiempo. Porque regula muchas cosas en mí. Y subo a mi rostro. Hermoso. Mi imagen ante otros. Y observo si hay tensiones en alguna parte de él. Guardo en mí. Las sensaciones. Que tuve de todo mi escaneo. Y reviso si hay alguna parte que quiere manifestarse con una sensación. Si hay una molestia, un hormigueo, un calor, un dolor. Una incomodidad en alguna parte de mi cuerpo. La guardo en mí. Le doy las gracias a este hermoso mecanismo que tengo hoy a mi servicio. Voy a tomar ahora dos respiraciones profundas. Y cuando esté bien para mí. Puedo abrir los ojos y retornar al momento presente. Y cuando esté bien para mí. Puedo abrir los ojos y retornar al momento presente. Mientras vamos regresando. Si tienen un cuaderno o un esfero al lado. Apunten las sensaciones. Más importantes. Porque eso les va a permitir que más adelante puedan observar que puede estar empezando a pasar por allí. Hay algo que está empezando a pasar por allí. Y es importante empezar a mirar qué es. Bueno, muy bien. Voy a cerrar con estos tips de autocuidado rapiditos. Que son muy, muy en cortesía de Andespa. Y los hemos trabajado con mucho amor. Y son tres tips súper prácticos. Y quiero anclarlos de esta manera. Y es proponerles y preguntarles cómo cuidarían ustedes a un caballo de carreras. Anden cuenta que ustedes tienen un caballo de carreras. Y ese caballo de carreras les valió un millón de dólares. Porque es el mejor caballo de carreras. Gracias a ese caballo de carreras es que ustedes sobreviven. Es que ustedes ganan dinero. Es que ustedes viven hoy y ayudan a su familia. Ayudan a otros seres humanos. Es todo gracias a ese caballo de carreras. ¿Cómo cuidarían ustedes a ese caballo de carreras? Que les da tantas ganancias. Que gana todas las competencias. Es juicioso. Es exitoso. Les da todo, todo, todo lo que ustedes necesitan para ustedes y su familia. Y además ayuda a otros. ¿Cómo lo cuidarían? Estoy segura que no lo pondrían a trasnochar. Que no lo llenarían de alcohol. Que no lo pondrían a fumar. Que lo harían que se ejercite frecuentemente. Que no le dirían que no vaya al baño. Hacer sus necesidades básicas. Que se espere. No le dirían que tenga malos hábitos en general. Ni alimenticios. Ni del tema corporal. Por supuesto lo llevarían a revisiones. Para ver cómo está su estado de salud. En todos los sentidos. Y le harían cuanta cosa existiera. Para que estuviera hermoso y bien cuidado. Pues tengo que contarles que ese caballo. Que no vale ni siquiera un millón de dólares porque vale más. Son ustedes mismos. Y no tienen otro caballo de reemplazo. Son ustedes mismos. ¿Cómo vamos a cuidar a ese caballito? A ese hermoso ser que somos nosotros mismos porque no tenemos reemplazo. Además, si Mayra se enferma o Mayra le pasa algo. Mañana no tiene reemplazo. Mayra no tiene un clon. Venga, no. Pues entonces ahora pongo a esta. No, no lo tiene. Entonces, ¿quién va a cuidar de mí? Si yo me excedo cuidando a otros, ¿quién va a cuidar de mí? De Andrea, este tip que a mí me encantó. Le quiero aquí hacer propaganda porque me encanta. Y es programa tu cuidado. Y es, si yo no estoy acostumbrada a parar porque estoy muy ocupada, por ejemplo, en el hospital y haciendo un montón de cosas, me pongo alarmas y digo, ve, es importante tomar agua. Mira, qué rico, me acabo de acordar. Es importante ir al baño a hacer mis necesidades con tranquilidad. Entonces, estamos y tenemos un montón de problemas de colon porque no tenemos el tiempo para ir al baño tranquilos. ¿Cómo voy a programar esas cosas que son bobas? Para muchos, pero para nosotros son esenciales. Ya hablamos de cómo cuidar mis pensamientos y el impacto que tiene en mi vida, lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, lo que creo. No sabemos respirar. No sabemos respirar. No sabemos respirar. No somos conscientes de lo importante que es respirar y de lo importante que va a ser, por ejemplo, para tomar decisiones vitales. Entonces, a veces solo un instante en el que yo paro, tomo unas respiraciones conscientes. Puedo hacer que todo cambie. Entonces, cuando nos desconectamos, lo primero que yo hice fue, bueno, voy a respirar. Se cortó por algo. Respiro, respiro y espero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? No está en mis manos nada. Espero. O si está en mis manos, conectarme rápidamente cuando ya la conexión se restablezca. Pero, ¿cómo? A través de la respiración que me trae al momento presente. Y algo súper importante para nosotros, los salvadores del mundo, que somos los profesionales de salud. Vamos a aprender a decir que no. Estamos acostumbrados a decir que sí, porque nos encanta servir y estar para todos. Pues hay momentos en que no estamos para todos y hay que aprender a decir que no. No está permitido, porque si ese caballito está cansado y necesita descansar, necesita tiempo para echarse en el prado y autocuidarse. Quiero dejarles, para cerrar esta charla de reconexión que nos permitió reconectarnos, estas palabras de Mahatma Gandhi. Y empezar por decirles que si quiero ayudarme corresponde, primero ayudarme a mí mismo. Cuida tus pensamientos porque se volverán tus palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Miren qué lindo que estábamos conectados con Pedro Pablo. Si tu vida fuera un libro, ¿qué diría? Si estuvieran escribiendo tu vida en un libro hoy, ¿qué diría? ¿Qué podría leer la gente allí? Gracias, gracias por acompañarnos hasta este momento. Muchas gracias, Mayra, por ayudarnos y acompañarnos a reconectarnos con la presentación y con nosotros mismos. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues pasamos así al momento del panel de las preguntas. Voy a invitar a Paola que nos acompañe en este espacio. Y recordarles a todas las personas que nos escuchan que el chat sigue abierto. Ya hemos recibido algunas preguntas. Vamos a continuar dando respuesta también a estas. Así que, Paola, la palabra es toda tuya. ¿Tal vez no tiene micrófono? ¿Ale, si nos escuchas? ¿Ya? ¿Listos? ¡Súper! ¡Listo! ¡Ay, estoy súper reconectada! Me encantaron estos dos espacios de sabiduría. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, Mayra. Realmente, así como nos sucedió en esta reconexión, hablábamos hace un rato en nuestro chat interno, como si lo hubiéramos planeado. Realmente manifestamos todas las emociones, todas las emociones que Pedro Pablo nos mencionaba que no podemos controlarlas. Estábamos ahí, lo que teníamos que controlar era qué íbamos a hacer. Y pues pasamos por todas. Fue una gran lección inmediata de todo lo que hemos hablado en este momento. Entonces, voy a pasar a las preguntas que nos han llegado. Les reitero a las 43, 44 personas que están conectadas, que nuestros micrófonos están abiertos para quienes quieran hablar, quieran expresar, quieran aprovechar estos dos grandes ponentes profesionales y grandes expertos en los temas que abordamos hoy. Para nuestro bienestar psicológico, entonces, si no quieren preguntar, solamente manifestar algo, también son muy bienvenidos. Vamos entonces a empezar con una pregunta. En este momento, si quieres, no van dirigidos para alguno en específico, si alguno quiere responderlo o si ambos quieren responderlos. Aquí va. En un contexto, por ejemplo, de un servicio de urgencias, ¿dónde es indispensable mantener el rigor profesional? ¿Cómo es posible gestionar la tristeza? Y, por ejemplo, en una UCI, en una unidad de cuidante en CIO, el duelo de ver morir tantos pacientes. Bueno, si quieres, empiezo yo. Estamos ahí, cruzándolos. Adelante. Bueno. Por supuesto, podemos pensar que el rigor científico se cruzaría con el tema de la tristeza. Hay un tip que yo aprendí y lo uso muy a menudo y es cuando estoy en un momento que es importante mantenerme entera. Porque hay momentos donde es importante mantenerme entera. En un momento donde estoy haciendo una presentación en público o estoy tomando una decisión donde yo soy la líder de salud. Y tengo una tristeza enorme. Esto me está afectando. Para un segundo con la respiración, puedo ir al baño y hacer un acuerdo conmigo mismo y esa emoción. Y decirle, mira, ya te escuché. Ya sé que estás ahí. Ya sé. Ya sé que te sientes afectado por esto que acaba de pasar. Te voy a hacer un trato. Hoy nos vemos a las 2 de la tarde. Yo siempre insisto, no me crean. Trabájenlo. Nos vemos a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Puedo estar en mi casa. Voy a escucharte. Voy a buscar ayuda. Si la necesito para hablar con alguien. 2 de la tarde. Y vamos a sacar esta emoción. No solamente la tristeza, rabia. Me sacaron la piedra enorme y no me la aguanto. Voy al baño. Ya estoy que se me salen las lágrimas que nos pasan mucho a las mujeres. Digo, mira, ya de verdad te escuché. Te pongo cita a las 8 de la noche que ya estoy en mi casa. Nos vemos 8 de la noche. Te paro, voy a hacer emoción y hacemos el proceso. Es importantísimo cumplirme la cita. 8 de la noche estoy cumpliéndome la cita con esa emoción. Porque si yo no le pongo cuidado, la emoción va a decir, ah, no, mija, la próxima yo no le pongo cuidado. Yo le salgo acá de una. Pero si yo le empiezo a programar así, tranquilo, yo te voy a cumplir la cita. Y voy a manejar ese proceso de rabia, de tristeza. Que sé que sientes en este momento, pero en este momento no es el adecuado. No puedo manejarla ni gestionarla adecuadamente. Te pongo esta cita y nos vemos. La cumplo, la trabajo. Y si necesito ayuda para gestionarla, pido la ayuda. Bien. Pedro, Pablo, no sé si tú quieras ampliarla, complementarla. La respuesta. No tenemos audio. ¿Ya? ¿Tu micrófono? A ver. ¿Ya? Ya es que estabas enunciado desde ya y no podía hablar por eso. Vale. Yo quisiera comentar dos cosas sobre eso. La primera es que de alguna forma nos han vendido una idea y es que el profesional es el que nos siente. Y creo que eso es un error. De hecho, estamos en un medio en el cual se está discutiendo mucho sobre la humanización de los servicios de salud. Y la humanización de los servicios de salud apunta, en principio, a también reconocer que sentimos cosas como profesionales de la salud. Y sentir cosas como profesionales de la salud también es entristecerse frente a las pérdidas que tenemos y frente a las pérdidas de nuestros pacientes. Y hay algo muy curioso allí. En la experiencia que yo he tenido, los pacientes, por ejemplo, reconocen y sienten un mayor afecto por ese profesional que demuestra la tristeza cuando algo triste ha ocurrido. Y al demostrar la tristeza, va desde expresarla, a veces incluso llorar. Es decir, si tenemos un paciente muy grave que se muere y me ocasiona mucha tristeza porque ha sido un proceso en el que lo he acompañado por largo tiempo, pues eso me genera tristeza y yo en algún momento puedo sentirme mal, darme el permiso de llorar incluso, porque es una emoción que siento. Y el hecho de que llore, de que exprese esa emoción, incluso estando sus familiares allí, no hace que deje de ser un buen profesional. Y creo que es eso algo que tenemos que recuperar. El poder expresar también las emociones como profesionales de la salud. Justamente por este medio en el que vivimos, en el que nos dicen que hay que estar bien y que hay que ser felices y que hay que ocultar todas las emociones negativas, lo que hacemos es tratar de decir, no, es que yo no siento nada malo. Yo soy el duro, aquí estoy por encima de todo el mundo, no estoy sintiendo nada. Entonces me mantengo firme y estable y llore usted, que usted es el humano que puede darse el permiso para llorar. Y justamente eso es un error. Y es un error que cometemos en varios niveles. Como padres, también podemos mostrarle nuestra tristeza a nuestros hijos y normalizar de alguna forma el sentirnos tristes. Como profesionales de la salud, también podemos normalizar nuestra preocupación frente a nuestros pacientes y normalizar el hecho de sentirnos tristes, preocupados, angustiados. Por supuesto que entiendo que hay situaciones donde tal vez no sea lo más prudente desmoronarse y ponerse a llorar. Pero creo que hay que reconocer que lo podemos sentir, primero. Y segundo, si de verdad queremos desarrollar herramientas que nos permitan controlar mejor esas emociones, o más bien relacionarnos de una forma distinta con esas emociones, tenemos que practicarlo. Practicarlo en situaciones, en muchas situaciones. Este es un ejercicio que podemos hacer habitual. Hay situaciones, por ejemplo, en las cuales a todos nos pasa. Alguien nos saca la piedra. Pasó algo, nuestro jefe nos sacó la piedra, hizo un comentario así horrible y de pronto no es el momento oportuno para responder nada. Es, ok, me estoy dando cuenta que tengo mucha rabia, que quisiera mandarlo a volar. Pero yo decido qué hago con eso que estoy sintiendo. Y en la medida en que lo practique más y más con diferentes situaciones en distintos momentos, va a ser más fácil que en las ocasiones en las que las emociones sean realmente abrumadoras. Yo pueda parar, darme cuenta de lo que estoy sintiendo y decidir qué hago con eso que estoy sintiendo. Gracias, Pedro, Pablo. Sí, definitivamente, es visibilizar que también somos humanos. Somos iguales a nuestro paciente que está allí, en términos de emociones. Y eso a veces, y muchas veces, nos dicen que lo frenemos. Que dejemos una barrera invisible frente a nuestros pacientes familiares. Porque tenemos que ser los duros. Tenemos que estar en la pieza. Creo que esa no es. Debemos desaprender un poco eso. A mí me lo pregunta, por ejemplo, mucho... Listo, ya nos quedan seis minutos para dar cierre. Dale, dale, Pedro, Pablo. Sí, aquí, por ejemplo, a mí me lo preguntan muchos estudiantes en práctica, en psicología clínica. Y ellos decían, bueno, ¿qué pasa si me dan ganas de ponerme a llorar frente al paciente? Y pues, a veces, realmente lo mejor que uno puede hacer es ponerse a llorar con el paciente. Claro, no se trata de que cada vez que un paciente me cuente algo yo me ataque a llorar. Pero hay momentos en los que verdaderamente yo estoy tan compenetrado, yo estoy entendiendo tanto, he desarrollado tal nivel de empatía que necesariamente me va a poner muy mal. y que es imposible dejar de ponerme a llorar con él. Y esos momentos realmente terminan siendo unos momentos de conexión tan importante en la relación terapéutica que bien manejados pueden ser excelentes para el resto del proceso. Sí. Sí, a mí me pasó cuidando un paciente crónico por mucho tiempo. que uno se levanta pensando en voy a turno porque es que quiero ver a mi paciente que hoy más que hacerle mil cosas, voy a hacerle cambios de posición, por ejemplo. Esa es mi mayor actividad o el médico va a reformularle algún medicamento. Bueno, cada profesional haciendo una actividad con ese paciente y llega un momento a turno y no está ese paciente. falleció o lo trasladaron a la unidad de cuidado intensivo y uno como que queda iniciado. Como que, ¿qué pasó si yo lo tenía todo programado? y definitivamente tener ese momento de permitirse sentir esas emociones así con el que sea o con uno mismo. Como decías tú, Mayra, me voy al baño y respiro y estoy conmigo misma. Muchas gracias, me hiciste acordar de un paciente con el cual lloramos juntos. Hace ya un buen tiempo. Bueno, les decía que nos quedan ya ahora cuatro minutos para pues dar por finalizado nuestro segundo webinar. Muchas gracias a las personas que se reconectaron y mantuvieron mantuvieron acá en este espacio. Dado el tiempo, voy a hacer una última pregunta. Y no sé, Alejandra, si alguien ha pedido la mano antes de hacer la pregunta. De pronto para dar estos últimos minutos a alguien que quiera hablar. Samuel Franco. Pido la mano, pero no sé. Quisieras que abriéramos el micrófono y que él pudiera hacer alguna observación o que nos escriban en el chat. Sí, si él levantó la mano, le podríamos dar la palabra. Listo, entonces déjame y ya leí. Entonces, Samuel, te voy a dar apertura para que puedas hacer tus observaciones o tus agradecimientos con... Entonces, te voy a abrir el micrófono, Samuel. ¿Listo? Bienvenido, Samuel. Esperemos, sí, de pronto. No, por ahora no. Yo quisiera... Una última pregunta por allí sobre cómo manejar el miedo de los profesionales que están en contacto con el COVID frente a contagiar a sus familiares. Así es. Creo que es una pregunta muy importante, muy interesante, además muy actual. Y es, ¿tenemos miedo de contagiarnos? Sí, y está muy bien tener miedo de contagiarnos. Lo que sería peligroso en este momento es no tener miedo. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese miedo? Y ese miedo nos puede paralizar y decir, no, yo no vuelvo a trabajar, renuncio. Que a veces puede ser oportuno. De hecho, a veces puede ser la mejor medida para lograr cambiar las cosas. Pero a veces, no. O sea, si todos renunciáramos por ese miedo o por los miedos que tenemos, el mundo se detendría. La idea es, ¿qué hacemos con ese miedo? Podemos hacer que ese miedo se convierta en aquello que nos movilice a actuar en la dirección correcta. Si tengo miedo a contagiarme, pues tengo que protegerme. Si tengo miedo a contagiar a mi familia, pues tengo que protegerme el doble. Si tengo miedo a contagiar a mi familia y no tengo los elementos de protección, entonces es el momento de movilizar, de demandar, de poner tutelas, de hacer las cosas que se tengan que hacer para obtener esos elementos de protección. Que el miedo se convierta en la razón para movilizarme, no en la razón para paralizarme. Y el miedo puede ser algo que expresemos. De nuevo, es como, a veces como profesionales de salud, pensamos que frente a nuestras familias debemos mostrarnos como las personas que no tienen miedo, que lo tienen todo bajo control. A los psicólogos eso nos pasa muchísimo. Pues le pasa a todos los profesionales de la salud, pero a los psicólogos no nos dan permiso ni siquiera de sentirnos mal, mucho menos de tener miedo. Es en esos momentos en los cuales es importante reconocer si tengo miedo y puedo hablar sobre eso. Y si yo me siento con mi familia, le expreso mi miedo y le manifiesto el miedo que estoy teniendo y mi preocupación, también va a ser más fácil que ellos se comprometan a cuidarse y ayudar a cuidarme. Dejemos esa idea ingenua de que no podemos tener miedo. El miedo siempre lo vamos a tener. La pregunta es, ¿y qué hacemos cuando sintamos miedo? Si quisiera complementar un pedacito de Pedro Pablo, a mí me parece súper bueno en el momento en que estamos, esa pregunta. Gracias, Pablo, por traerla a colación. Y yo iría de pronto un poquito más allá y es realmente a qué le tienes miedo. Tienes miedo de contagiarte de COVID y contagiar a tu familia. Realmente a qué le tienes miedo. En la consulta que he podido trabajar eso, me he dado cuenta que no es realmente el contagio. Hay un miedo mucho más allá. Entonces, unas personas te pueden decir, yo tengo miedo de morir y voy a ir a un punto y estoy de acuerdo con Pedro Pablo, el miedo es lo más natural y está perfecto tener miedo. Pero qué rico saber a qué le tenemos miedo realmente. ¿Le tenemos miedo a morir realmente el miedo? ¿O le tengo miedo a enfermarme y que no pueda darle sustento a mi familia? ¿O tengo miedo a la enfermedad? ¿Tengo miedo realmente a estar? Yo no tengo problema de morirme, pero no me gustaría estar en una cama enferma. Porque eso habla mucho de mi historia. Mis miedos hablan mucho de mi historia. No cualquiera le tiene miedo a cualquier cosa. Y no puedo hacer los miedos colectivos, porque el miedo colectivo no existe en el sentido específico de que todos le tenemos miedo al COVID por una razón específica, sino por qué le tengo miedo. ¿A qué le tengo miedo realmente? Y sabemos que, y lo digo con total conocimiento, que tú puedes contagiarte y no tener síntomas. Entonces puede no ser al contagio en específico, sino a los síntomas. En fin, a que vayamos a la raíz de todos nuestros miedos, no solamente en relación al COVID, sino a todo. realmente cuando veo una araña que me da miedo, ¿a qué le estoy teniendo miedo? Porque ahí es donde yo voy a poder trabajar y ver realmente quién soy yo y qué dice de mi historia ese miedo que tengo. Muchísimas gracias a ambos. Creo que ya por el tiempo no podríamos hacer más preguntas porque tenemos ya bastantes. Estamos preparando con las preguntas que quedaron pendientes del webinar de hace ocho días y estas unas respuestas que vamos a estar publicando en la página de Facebook de la Red Latinoamericana de Factores Humanos y Ergonomía. Entonces, pues, hasta aquí que terminaría nuestra sesión de preguntas. Deseo la palabra, Isabela. Y muchas gracias, Mayra y Pedro, Pablo. Infinitas, infinitas gracias por todo su conocimiento y buena vibra de siempre. Gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron por su participación. Muchas gracias por haberse permitido asistir, conectarse y reconectarse con las circunstancias que acontecieron hoy durante la sesión. Muchas gracias por haber estado en este que como les contábamos al principio es el segundo webinar. Estamos preparando más espacios para ustedes. Queremos seguir construyendo y haciendo posible este liderazgo colectivo junto a ustedes para seguir aportando al bienestar psicológico de los trabajadores de la salud. Y queremos invitarlos también a que a través de la página de la red puedan sugerirnos temas, puedan sugerirnos preguntas, inquietudes, qué elementos les gustaría encontrar en este espacio para que también podamos dar respuesta a las necesidades reales que ustedes están viviendo y poder hacerlo pues mucho más cercano a lo que cada uno está viviendo de los diferentes países donde nos escuchan también. Así que muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a Ángela que nos está también escuchando por habernos convocado, por tenernos presentes para ser parte de este proyecto. Muchas gracias a la red, a la asociación, al colegio de psicólogos también por la invitación y muchas gracias especialmente hoy a Pedro, Pablo y a Mayra por su generosidad, por compartirnos su propia experiencia para ponerla al servicio de nosotros. Así que muchas gracias. No sé si ustedes quieran decir algo más también para despedirse. De nuevo, agradecer la invitación y estaremos atentos a apoyar en lo que sea necesario. Gracias, Pedro Pablo. Gracias, igualmente, gracias por la invitación y todos los que se reconectaron con mucho amor. Sé que lo estamos haciendo todos. Bienvenidos a los siguientes, también van a estar súper lindos. Muchas gracias. No sé si Ángela está por ahí, si quiera darnos unas palabritas de despedida. Siempre estoy. Muy bien. Siempre estoy acá y siempre estaré mientras Dios lo permita y ustedes quieran seguirnos apoyando, siempre estaré también. No, solamente darles las gracias. Me siento muy, muy feliz de que podamos haber tenido este segundo espacio, que este proyecto siga siendo exitoso y sigamos conectándonos. y todas las personas que están entrando y que nos están acompañando, seguramente les está sirviendo mucho la información y de corazón para ellos y por ellos les doy a ustedes las gracias de ponerle corazón también al proyecto y hacer que sea una realidad. Muchas, muchas gracias. Quería hacer un comentario frente al tema de lo que estaban hablando y de cómo gestionar el miedo y de cómo gestionar la tristeza y de cómo apoyarnos los unos a los otros. Yo creo que muchos, muchos nos podemos sentir con la tranquilidad de decir me siento triste o tengo miedo cuando tenemos a quien contárselo también. Este espacio que estamos creando aquí y que hemos reiterado que es algo de liderazgo colectivo donde cada cual aporta lo que considera que pueda aportar de la manera más desinteresada, yo quisiera que también se viera reflejado en las instituciones y que también en las instituciones la gente pudiera decir me siento triste, tengo miedo y encontrar a alguien a quien contárselo. Y si esa persona es uno de sus líderes, mejor todavía. Creo que el liderazgo colectivo tiene que estar en todas partes, creo que los profesionales de la salud no estamos solos, creo que entre más estemos conectados, ayudándonos en la parte emocional los unos a los otros, cuando uno pueda decir sabes que quiero ir a llorar, quédate con el paciente, ya vengo, ese tipo de cosas son muy importantes. Creo que hay algo que probablemente vamos a hablar cuando hagamos la sesión de liderazgo, que es generar entornos de confianza y eso está muy ligado al tema de la ergonomía y lo estuvimos discutiendo con Carlitos Aceves la última vez que estábamos planeando estas sesiones. la ergonomía es solamente pensar en cómo hacer el proceso más eficiente, sino en cómo hacer para que las personas que están dentro del proceso se sientan bien, eso es parte de la ergonomía y eso se logra con entornos de confianza, con líderes que sean abiertos, que escuchen y que permitan que las personas se expresen como seres humanos, que son, que les duele, que tienen miedo, que sienten necesidades, entonces solamente una reflexión frente a que trabajando todos juntos y uniéndonos seguramente que vamos a salir adelante más fácil, tratemos de buscar apoyos, de encontrarlos con buenos amigos, a mí me encanta verlos a todos acá y es una de las razones por las cuales me fascina poder estar acá y es que la gran mayoría son mis amigos, encontrarnos con los amigos, sonreír, estar felices, también distanciarnos un poco de las preocupaciones, los profesionales de la salud que están en primera línea y que todos admiramos profundamente, también necesitan dejar, dejar esa situación y reconectarse con lo realmente valioso, con su familia, con sus amigos, con sus emociones, sentirse tranquilos cuando están en su casa. Solamente esa reflexión final, mil y mil gracias, Pau, Isa, Mayra, Pedro, Pablo, mil y mil gracias por estar acá y pues nada, nos vemos en ocho días con otra sesión. Ah, no, en ocho días tenemos, en ocho días tenemos una sesión súper bonita con Nursing Now sobre gestión y otros temas para enfermería que también los invitamos a que se conecten, pero por esa razón no vamos a tener estas sesiones de bienestar psicológico, lo vamos a dejar para el siguiente sábado, pero igual, sigan por favor las redes sociales de la asociación porque ese evento también va a estar súper chévere, pero va a ser de todo el día, por eso no vamos a estar en estas sesiones de RELAESA. Pero nos vemos el siguiente sábado, ¿vale? Nos ponemos esa cítica y acá nos encontramos. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde, disfruten su fin de semana, reconectense con ustedes mismos. Besos, besos, besos. Adiós, adiós, hasta luego. Chao. Muchas gracias, buena tarde, nos vemos en 15 días. Así es. Gracias.